Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva listos para hablar de temas escabrosillos del mundo del coleccionismo y es que de repente pues parece que no porque ya hay demasiada interacción con ustedes. Les agradezco para todas las personas que comentan aquí en el canal, de verdad ya son demasiadas, entonces a veces es imposible leer los comentarios de todos, aunque lo intento y me topo con cosas muy interesantes, ¿no? Ahora sí que yo no voy a decir que tengo trolls, siempre intento ver todo comentario como pues algo positivo, ¿no? Porque uno a veces puede malinterpretar y pensar que alguien lo está agrediendo o está haciendo un comentario indebido cuando no se tiene de frente, ¿no? Yo por eso me gusta mucho hablar con la gente y por eso siempre los invito a que vengan directamente aquí a Comicueva para echarnos una buena charla porque solamente cuando estamos uno enfrente del otro podemos darnos cuenta de las verdaderos razones y motivos de la otra persona. Pero por eso no me gusta juzgar ni decir, oh, este comentario se hizo con mala intención o con esto, ¿no? Sino que más bien lo veo todo como una posibilidad de mejora. Aunque sí me he dado cuenta de comentarios de gente que seguramente nos está apenas empezando a sintonizar o apenas está entrando al canal y de repente cuestiona si es que yo soy coleccionista. Vamos a empezar desde ahí, empezando desde ese punto, ¿no? Yo no soy como tal, nunca me he considerado como tal un coleccionista. Yo soy una persona que soy una entusiasta de la cultura geek, entusiasta del cine, entusiasta de los cómics, entusiasta del anime, de los videojuegos y obviamente de los juguetes porque desde niño me compraban juguetes, ¿no? Entonces como entusiasta de estos temas empecé a recolectar cosas, por ejemplo, hablemos específicamente del tema de los cómics. Empecé a juntar cómics y llegó un punto en el que tenía tantos cómics que cuando la gente veía mis cómics decía, no, pues tienes una tremenda colección de cómics, ¿no? Entonces es cuando empezaban a ponerme el mote de coleccionista, ¿no? Hablando por ejemplo de juguetes, cuando yo era niño simplemente iba conservando los juguetes, ya lo he platicado muchas veces en videos aquí en el canal, pero igual si no lo platico, de repente mis papás tenían esta condición que para comprarme juguetes ellos tenían que ver que yo conservaba y cuidaba los juguetes que ya tenía. Entonces aunque yo rompí innumerable cantidad de juguetes como cualquier niño durante la infancia jugándolos, pues sí me fueron inculcando la idea de que cada vez que pudiera los fuera conservando y conservando y conservando para que yo conservara, o sea, no nada más los juguetes, la ropa, los zapatos, o sea, que yo conservara lo más posible todas las cosas que me gustaban porque eso era prueba de que las apreciaba, ¿no? El cuidarlas, ¿no? Entonces pues sí, todavía conservo muchas cosas desde que soy niño, entonces pues imagínense poco a poquito, poco a poquito he ido juntando juguetes y pues obvio, ¿no? Cuando ya la gente de repente los ve, me decían, oh, tremenda colección de juguetes que tienes, eres un gran coleccionista, entonces son como motes, o sea, yo siento que tú no eres lo que tú defines que eres, o sea, en parte somos como seres humanos, también lo que los demás humanos definen de nosotros, ¿no? Así que tú no puedes decir si tú eres una buena o mala persona, más bien las personas que te rodean van a decir eso de ti en base a tus acciones, ¿no? Y en esta cuestión de coleccionar, pues son cosas que las demás personas a mí me dicen, ¿no? O sea, yo nunca me he considerado coleccionista, sino que simplemente he sido a lo mejor, en el mejor de los casos, he sido un coleccionista involuntario, ¿no? Y pues a final de cuentas, tampoco no creo que ninguna persona pueda definir si tal o cual persona es o no un coleccionista, ¿no? Cada quien sabe lo que es y pues cada persona debe de decidir qué quiere ser, pero yo no creo, yo no creo que en algún momento de la vida, ya también lo he comentado muchas veces aquí en el canal, tú puedas decidir ser coleccionista, yo creo que el coleccionar es algo innato en todos los seres humanos, algunos lo hacen más, otros lo hacen menos, otros lo hacen con conciencia, otros con inconsciencia, pero es algo que vas haciendo con el paso de los años y que pues cada quien tiene metodologías diferentes para coleccionar, ¿no? Entonces aquí yo creo que es importante que no juzguemos a nadie y que pues cada quien se defina a sí mismo como lo que quiere ser, ¿no? También lo he dicho, ¿no? Muchas veces mucha gente me dice, oh, tremendo otaku que eres, ¿no? Por todo el anime que he visto. Y fíjense, yo siempre he dicho, no, yo no soy otaku, yo soy un entusiasta de la animación japonesa, ¿no? Pero entiendo por otaku otras cosas, ¿no? Entonces en este caso no me voy a sentir ofendido si alguien dice que no soy coleccionista porque a final de cuentas yo simplemente soy una persona entusiasta, que debo de ser honesto, que en ese afán de tener aquellas cosas que me gustan, pues ante la vista de otras personas pueden ser consideradas como colección, ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, cuando yo era chico, me pasó hace unos 20, 23 años, la primera vez que me dijeron así como coleccionista, o sea que me llamaron así, fue para la revista Conexión Manga, no sé si ustedes la ubican, en aquel tiempo había una sección que se llamaba Collectionator, en donde las personas de Colección Manga, para su especial de Conexión Manga en DVD, visitaban a coleccionistas de diferentes temas, ¿no? Y en algún momento visitaban coleccionistas de Transformers, coleccionistas de Master of the Universe, coleccionistas de, me tocó ver de cosas de Sailor Moon, gente que se dedicaba de lleno a un tema, ¿no? Entonces como en aquel tiempo yo iba a la editorial, porque yo de repente presentaba mis portafolios para trabajar ahí y demás, de hecho conocí al editor porque íbamos juntos a la escuela, entonces de repente en algún momento le pregunté, ¿no? Me llamó la atención porque yo era comprador, también tenía una, fíjense, yo también tenía mi colección en algún momento de revistas, ¿no? Entonces compraba secuencialmente Conexión Manga y lo mismo lo digo, no para coleccionarlo, sino que yo compraba quincenal mensualmente mi Conexión Manga, pues para ir leyendo qué queda lo más nuevo en el mundo de la cultura geek, del anime, qué series ver, porque en aquel tiempo pues no había YouTube para recomendarnos qué ver o qué no ver, ¿no? Entonces yo me autorrecomendaba en base a los artículos que leía en Conexión Manga, en Seine, en Monos y Pelotas, Domo, Plan B, y tantas revistas de cultura geek que había en aquel tiempo, ¿no? Entonces pues le pregunté al, en algún momento le pregunté a la gente que trabajaba en Conexión Manga, qué se necesitaba para salir en Collectionator, ¿no? O sea, que era un coleccionista, yo le pregunté, ¿qué es un coleccionista, no? Y las personas de colección, de Conexión Manga dijeron, bueno, para ser un coleccionista pues tendrías que tener más de unos 30 artículos de algún tema en específico, y me preguntaron a mí, ¿tú tienes más de 30 artículos de algún tema en específico? Y le dije, ah, no, sí, 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 tengo muchos, muchos cómics, tengo muchos, muchos mangas, tengo muchos, muchos tarjetas de TCG, de hecho tengo muchas tarjetas de TCG de ciertos juegos en específico, tengo muchos juguetes, entonces me decía, oh, pues tú eres un coleccionista, ¿por qué no vamos a ver tu colección? Y entonces ellos me propusieron darse un rolón para ver mi colección, y pues ya salí yo en aquel tiempo en la revista Conexión Manga, en la sección de Collectionator, y sí, les llamó mucho la atención que me decían, es que nunca habíamos visto un coleccionista, normalmente los coleccionistas que nos invitan son coleccionistas que están enfocados en un tema, ¿no? Le dije, pues es que tú tienes una vasta colección de cómics, tienes una vasta colección de anime, tienes una vasta colección de varios temas, ¿no? que en ese momento tenía, y que, pues como les digo, siempre va mutando, porque yo tampoco nunca he sido como de esas personas que amasan las cosas, y que se las quedan, y se las quedan, y se las quedan, sino que voy dejando ir cosas que siento que ya cumplieron un ciclo conmigo, y voy acercando otras cosas que me gustan, y pues así se va armando sin querer, queriendo, pues todo lo que sería, y no lo puedo llamar, discúlpeme si lo digo de esta forma, mi colección, porque no le puedo llamar a este conjunto de objetos, de temas específicos, de otra forma, ¿no? Pero sí, 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 ahora sí que ese es un poquito de la ver, de repente también la gente, me he topado con situaciones un poquito de confusión, en cuanto al objetivo de aquí, de la página de Comicueva, ¿no? Porque de repente, incluso he tenido, bueno, no sé si me imaginan como que soy un canal que meramente habla de coleccionismo, por eso no le puse Comicueva coleccionismo, o no le puse, sino que tengo secciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo del cáncer del coleccionismo, hablo del tema del coleccionismo en específico, a lo mejor un poquito de todo lo que es coleccionable, que en sí todo, muchas cosas de la cultura geek son coleccionables, pero realmente, digo, para la gente que vaya entrando y demás, realmente Comicueva nació como una especie de catálogo virtual, o sea, yo tengo, desde siempre he trabajado en tiendas de coleccionables, o he ido a ferias de coleccionables, o he vendido en línea, soy un vendedor de artículos coleccionables, entonces en algún momento alguien me propuso que por qué no abrí un canal de YouTube para que hablara de todas las colecciones que vendo, que mostrara todo lo que tengo, porque a veces verlo en foto no era a veces suficiente, le dije, abrázate el de la tecnología, ¿no? Yo siempre he sido una persona de por sí muy análoga, ¿no? Y todo fue gracias a mi hijo, que él sí está más despierto en estas cosas, y que de un día para otro me abrió mi canal de YouTube, y me dijo, papá, empieza a hablar de lo que tú quieras, ¿no? Y pues mi primer objetivo al abrir este canal fue, y lo digo así para que no haya cuestión de dudas, el primer objetivo de esto pues es vender, ¿no? A poder llegar mejor a mi público, y es que en base ya a toda la base, porque en ese momento yo no tenía seguidores, ¿no? Que los youtubers ahorita lo que tienen se les llama followers, ¿no? La gente que se suscribe a sus canales, yo no tenía seguidores porque yo estaba en Facebook, yo estaba en segunda mano, yo iba a convenciones como vendedor, entonces yo lo que tenía eran clientes, y mis clientes tenían una necesidad muy clara, que era decir, habla un poco, haz videos para que puedas explicar más de las figuras que estás vendiendo, y me puedas explicar de qué se tratan, de cuánto es la colección, cuánto es, así que al final mis clientes tenían estas dudas de coleccionismo, y el canal tuvo este primer objetivo de ser una especie de catálogo, ¿no? Por eso, para eso sirven todas las listas, por ejemplo, que se llaman lotes de coleccionables, que es la primera lista que ustedes ven cuando abren el canal, ¿cuál es el objetivo de esto? Que ustedes vayan viendo todo lo que va llegando, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, primero que nada que ustedes sepan todo lo que va llegando, por si ustedes quieren comprar algo, ustedes puedan acercarse diciendo, yo me interesa específicamente eso, ¿no? Después del catálogo en especial, empecé a hablar de temas que tenían que ver con coleccionismo, porque mucha gente me decía, oye, es que si me vas a vender figuras de Tortugas Ninja, me gustaría que me platicaras, bueno, ¿cuántas colecciones hay de Tortugas Ninja? ¿O en qué año salieron esas Tortugas Ninja? ¿O qué características tienen esas Tortugas Ninja? Y luego había gente que me preguntaba, oye, Adrián, ¿es mejor dejar las cosas en blister, o es mejor sacar las cosas del blister? Había gente que me preguntaba, oye, Adrián, ¿tú cómo ves? ¿Es mejor graduar las cosas, o es mejor no graduar las cosas? O me preguntaban, oye, Adrián, ¿tú cuánto crees que debe de costar un Marvel Legends? ¿Tú cuánto crees que debe de costar una tarjeta de Pepsi Car? ¿Cuánto crees que deben de costar los Taz? Entonces empecé a hacer videos que hablaban de estos temas, precisamente para llenar de conocimiento a todos los clientes, y dije, y en el proceso, si alguien más ve utilitaria toda esta información, que ese es el objetivo también, que si ustedes ven utilitaria esta información, la tomen y la hagan utilitaria para sus compras, para su conocimiento general, para su entretenimiento, en general, pues si ustedes son gente curiosa como yo, yo soy una persona muy curiosa que se la pasa aquí en YouTube, investigando, viendo videos sobre los temas de mi interés, entonces tal vez alguien está interesado en conocer de las tortugas ninja, yo tengo una lista completa de videos hablando de tortugas ninja, tal vez alguien esté interesado en saber acerca de Motu, y ver cómo son las figuras, cómo se articulan, qué me parece el precio, y tengo una lista completa hablando de figuras de Master of the Universe, y así, si ustedes se meten en la parte de playlist aquí en Comic Cueva, van a ver un montón de playlists diferentes, con diferentes temáticas diferentes, ahora, ¿por qué digo esto? porque de repente he visto, he visto comentarios que me dicen, donde, bueno, no mucho, la verdad que solo es un comentario, que me dijo que yo estaba especulando con los precios de Avatar, ahora que salió, ahora que estuve haciendo reviews de las figuras de Avatar, y no, si han visto aquí el canal, hemos hecho muchos videos hablando acerca de la especulación, qué es la especulación, por qué la gente especula, y cuándo especula, métanse por favor ahí en el cáncer de coleccionismo, y en temas variados, hablamos mucho de este tema, y no, la idea de este canal no es especular, esta persona dijo que yo estaba especulando, porque mencioné que los juguetes de Avatar, iban a subir cuando llegara la serie, pero no, no, no estoy yo diciendo que eso, que eso, que vayan a subir por el mercado, no, 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 no van a subir de precio de acuerdo al mercado, no, las personas que se dedican a vender juguetes, siempre, más bien estaba yo diciendo que las personas que se dedican a vender juguetes, siempre suben los juguetes, cuando algo se pone de moda, ahora como por ejemplo, cuando se murió chabelo, de repente los chabelitos que encontrabas en 100, 200, 300 pesos, ahora ya estaban en 1000, 2000, llegaba hasta un chabelito en 3500 pesos, no porque yo diga que eso deben de costar, yo siempre vendí los chabelitos que yo tuve, 100, 200 pesitos, y se acabó, pero es lo que digo, no, no, no estoy especulando, sino que más bien, tómenlo como un consejo, como un, el consejo es para los coleccionistas, precisamente es, es, evita las modas, siempre lo he dicho, no, entonces, no, yo siempre he dicho especular, es decir que algo va a pasar, cuando tú no sabes si eso va a pasar, esa es la esencia de la especulación, es intentar predecir las cosas en el futuro que son inciertas, sin embargo, lo que si es cierto, 100% cierto, es que cada vez que algún tema de la cultura pop, alguna serie o película se pone de moda, si o si los vendedores suben de precio los juguetes que tienen que ver, o los coleccionables que tienen que ver con esa serie, película, videojuego, etcétera, etcétera, pues porque es una forma de sacarles el máximo provecho en el momento, entonces, no estoy especulando, sino que más bien les estoy diciendo, eviten esos momentos precisamente para que ustedes puedan aprovechar mejor, su dinero y puedan invertirlo mejor y no caigan precisamente en comprar cosas con precios especulados, simplemente lo que digo es eviten las modas, disculpen si en algún momento alguien no lo entendió, pero como ya pasó una vez, de una vez lo dejo aquí bien en claro, para que no vaya a pasar en un futuro, que pues esto pueda volverse a repetir, y alguien más pueda pensar que se está especulando, en todo caso como dirían en un canal de Star Wars que yo veo, si alguien va a especular, vamos a especular de manera responsable, que quiere decir, de siempre en este canal lo digo, todo lo que se dice en este canal, es desde mi punto de vista subjetivo, nada es una realidad, nada esté escrito en piedra, y a lo mejor lo que es una realidad para mí, a lo mejor lo que, a lo mejor para mí es una realidad, que yo siempre he vendido por ejemplo, juguetes de las tortugas ninja en 100 pesitos, para mí siempre ha sido como un precio, muy estandarizado en precios de las tortugas ninja, a lo mejor tú me dirás, no, 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 espérate, yo vendí una tortuga ninja luz sin accesorio, en 500 pesos, y esa es tu realidad, yo simplemente te cuento, de mi punto de vista, mi realidad personal, sin intentar ofender a nadie, ni sin problema, luego me pasó que había, me decían, oye Adrián, ¿por qué no haces reviews de juguetes? esto me lo empezaron ya a pedir, ya directamente mis clientes, pero también ustedes ya como followers, cuando empezó el canal, me pedían que hiciera reviews de juguetes, por eso en el canal, ya empecé a hacer reviews, yo abría mis juguetes para mí sin problema, pero yo también dije, oye si ya estoy abriendo estos juguetes, porque ya lo estoy haciendo parte de mi colección, ¿por qué no hacerles un review, y platicar acerca de si me gustaron, si no me gustaron, o incluso ustedes han visto, que juguetes que a la mera hora ni abro, que me gusta dejarlos en blister, porque como se ven con el blister original, y pues les comento, en ese sentido, de que por qué yo lo hago así, y los que abro, que son la gran mayoría, pues vemos las articulaciones, vemos que me parece, que me pareció el precio, pero siempre diciéndolo, desde un punto de vista personal, y sin intentar imponer una opinión a nadie, ustedes son libres de comprar, donde quieran, siempre he dicho, cada gente, es libre de comprar, donde quiera, con quien quiera, y al precio que quiera, y como quiera, porque luego hay de repente gente, por ahí que me he topado también, que dice que uno debe, para ser coleccionista, tiene que cumplir, tal o cual, este, este, lista de, de detalles, ¿no? tú tienes que ser de cierta forma, para ser coleccionista, ¿no? ya me había topado con ellos, en grupos de Facebook, y esto también lo he comentado, muchas veces en el canal, pero, si es muy interesante, ver, como, eh, eh, ya empezaron, ya empezaron a aparecer haters, eh, o no sé si sean haters, o, o gente que, que, que también, eh, intenta imponer, este, formas de coleccionismo, una cosa muy interesante, que, de la que no, no me había tocado hablar, era acerca de, el, el vender, porque mucha gente, eh, cree, y también, ah, bueno, no es cierto, iba a decir que no lo he hablado, pero si lo hemos tocado, también aquí en el canal, este, decían, es que si tú vendes, pues tú no eres coleccionista, ¿no? Nada más puede ser vendedor o coleccionista, yo diría que, la gran mayoría de personas, que, están en esto de vender, artículos coleccionables, y tú les puedes preguntar, porque yo he sido vendedor, y he convivido con, vendedores a lo largo de toda mi vida, la gran mayoría, de los vendedores, que yo conozco de artículos, coleccionables, son coleccionistas, ¿no? Yo lo pondría en un estado, como de un 60%, sobre un 100%, ¿no? Habrá un 40% de gente, que no se dedica, a, a coleccionar, que ellos nada más venden, por negocio, pero la gran mayoría, o sea, siempre he dicho, pues cómo vas a vender algo, que tú mismo no, no disfrutas, ¿no? O sea, yo no lo concibo, ¿no? O sea, yo no concibo ser taquero, y no disfrutar a comer tacos, ¿no? O no, o no concibo ser heladero, y no disfrutar comerme un helado, o, vendedor de coleccionables, siempre, siempre ha sido porque a mí me gustan, ¿no? Empecé desde niño, desde muy chiquito, este, no a coleccionar, simplemente a juntar los juguetes que a mí me gustaban, y empecé, ustedes ya lo saben, en el que no lo he mencionado mucho, empecé a vender desde que yo soy chico, pero nunca he pensado que las cosas están divididas, mi opinión personal, de vista muy personal, es completamente lo opuesto, es, yo pienso que todos los coleccionistas, somos en algún punto, o en el, o la mayor, la grama, la gran parte de los coleccionistas, también son gente que revende, o sea, eso es una realidad, o sea, porque como coleccionista, digo, cuando eres un coleccionista sano, este, generalmente, llega un punto de, en la vida, en el que tu colección, pues, tal vez ya creció más de lo que tú esperabas, y hay, y hay una necesidad de hacerla más pequeña, a veces puede ser porque te vas a mudar, a veces puede ser porque, has decidido enfocar tu colección, a otro tema, a otra temática, a veces, es porque vas a podar ciertas partes de la colección, a lo mejor tú coleccionabas Señor de los Anillos, y le tirabas a todo lo que existía, este Señor de los Anillos, y a lo mejor tú has decidido, que ya nada más vas a coleccionar, ciertas escalas del Señor de los Anillos, entonces, por ejemplo, si vas a coleccionar, no sé, solo lo que tenga que ver con, el Señor de los Anillos, que esté en escala realista, a lo mejor dices, voy a quitar ya, a los Funko Pops, y a lo mejor, a las tarjetas coleccionables, me voy a dedicar solo a los juguetes, y entonces vendes tu colección, de tarjetas coleccionables, del Señor de los Anillos, vendes tu colección de Funko Pops, del Señor de los Anillos, y pues ya te vuelves, este revendedor, ¿no? Entonces, siempre he creído que, es eso, que en algún punto, todos nos convertimos en revendedores, yo al menos, desde que soy chico, siempre he sido, este, siempre he sido vendedor, y siempre he sido revendedor, ya lo saben todos ustedes, de hecho, la razón, de que yo empezara a ser vendedor, es que cuando yo tenía 13 años, quería ir a mi primera convención, de coleccionables, y yo no tenía dinero, entonces, una forma de obtener ese dinero, es que yo tomé todas esas cosas, que yo ya sentía que sobraban en mi colección, y yo las llevé a vender a un tianguis, y desde ahí yo empecé a juntar fondos, para poder ir a mi primera colección, a mi primera convención, de coleccionables, entonces, seguramente, dijenme en caja de comentarios, si ustedes en algún momento, han tenido que vender algo, y a veces, ni siquiera es porque quieras venderlo, ¿no? A veces pasa, ¿no? Me ha pasado de que, muchos clientes me dicen, es que yo, solamente he vendido cosas, cuando mis amigos, me han pedido que les venda algo, en mi colección, porque de verdad, lo quieren mucho, ¿no? Entonces, le digo, ok, pues, ¿y cuántas veces lo has hecho? Lo he hecho 10 veces, ah, perfecto, le digo, ¿ya eres un revendedor? Le dije, ¿por qué? Ya lo has hecho muchas veces, muchas veces es más de dos, entonces, ya son muchas veces, ya lo has hecho, pero claro, no te dedicas a eso de tiempo completo, hay gente que se dedica a revender, todos los días del año, y hay gente que se dedica, a revender, solamente en puntos muy específicos, de la vida, pero es algo muy natural, y no, no es, no es nada malo, nada más que, mucha gente también, se ha contaminado, con ese término de la reventa, porque asumen que todos los revendedores, son este, de cierta forma, y no, ahí hay revendedores que te venden prácticamente, las figuras al precio que le costaron, o le sacan un peso, o hay incluso revendedores que hasta le pierden, que de repente ya siente, ya lo que quieren es desplazar el producto, y para volver a tener cosas nuevas, para poder este, seguir adelante, y pues muchas veces terminan este, revendiendo el producto, a precios este, de remate, entonces, no todos los revendedores son malos, siempre hay que tener este, eso en cuenta, no hay que juzgar, sino que hay que conocer a cada persona, y ver la calidad de cada persona, entonces en ese sentido, espero dejar muy muy en claro, las situaciones que, que llevan a, que me llevan a hacer este canal, el por qué hago este canal, y para quienes hago este canal, porque de repente a lo mejor, yo creo que muchas personas, han pensado que a lo mejor, yo soy una persona, que soy un coleccionista, que va a hablar de temas de coleccionismo, y pues en parte sí, pero la realidad es que más bien, soy una persona que se dedica a vender coleccionables, y que obviamente tengo que saber de coleccionismo, porque tengo que saber de aquellas cosas, que yo vendo, tengo que saber cómo se fluctúan los mercados, y demás, pero si no, este no, no es mi intención, este no es mi, no es mi intención especular, y pues yo siempre he dicho, ni siquiera voy a decirles, yo cuánto deben de costar las cosas, les digo mi realidad personal, entonces, espero que eso les sirva a ustedes, como una opinión, y es lo que siempre les he dicho, cuando ustedes estén buscando información, sobre un tema, busquen muchas opiniones, y entonces a través de que ustedes, busquen muchas opiniones, de muchas personas diferentes, ustedes van haciendo un promedio, de eso, si alguien les dice, oye es que un Marvel, debe costar, en un canal te dicen, debe costar 20 dólares, y en otro te dicen, deben de costar 22 dólares, y en otro te dicen, debe costar 25 dólares, y en otro 29, y por ahí hay un canal perdido, que te dice, que un Marvel Legend, debe costar 80, 90 dólares, pues o sea, tú vas tomando la información, pero al final, ves el promedio, y dices, oye, creo que la mayor parte, coinciden que un Marvel Legend, debía costar 20, 20 y tantos dólares, y de ahí, tú ya sacas una opinión, forjada, de las opiniones, de varias personas, y este canal es eso, es una opinión más, para que ustedes puedan obtener, esa información tan importante, y que ustedes hagan, esas valoraciones, a nivel personal, sin especular nada, también, tuve comentarios ahí, muy raros, porque me decían, porque no hablas, porque muchas veces me dicen, oye, porque no hablas de tal o cual tema, que está sucediendo, en el mundo de coleccionismo, y a pesar de que si me gusta mucho, ver videos de coleccionismo, pues los videos que veo, son muy puntuales, les voy a poner unos ejemplos, de canales que veo, por ejemplo, yo veo, el canal de Mundo Masters, que es un canal español, que habla de Masters del Universo, entonces es un canal muy puntual, que habla sobre los Masters del Universo, entonces es un canal, que no está envuelto, en ningún tipo de controversia, ahí a lo mejor, lo único controversial, que se va a hablar, es a lo mejor, de los manejos de precios, distribución, y puntos de venta de Mattel, a lo mejor ahí Mattel, sería el punto de polémica, de repente a lo mejor, veo otro que se llama, déjenme ver otro canal, que yo veo, a lo mejor, veo un canal, que se llama, Rompamos el Blister, que también es un canal, de España, que se dedica, a hablar acerca de, de colecciones españolas, porque me gusta, bueno, también habla de colecciones internacionales, también he visto ahí, las Tortugas Ninja de Playmates, pero me llama la atención, porque hablan mucho, de colecciones de España, y pues eso me permite, también conocer, cosas que a lo mejor, no salieron aquí, cosas que a lo mejor, yo no pensé que, por ejemplo, en los 80, había juguetes de Dungeons & Dragons, y resulta que si los hubo, en España, entonces, son cosas que me ayudan, igual, es un canal, que no está envuelto, en controversias, a lo mejor, de Perú, por ejemplo, me gusta ver mucho, el customizador Marvel, que es una persona, que habla acerca, de cómo hacerle custom a figuras, y él va, y hace como, scouting, hace búsquedas, de cosas, coleccionables, en las ferias locales, igual, no está envuelto, en ningún tipo, de polémica, veo Ninja House, por ejemplo, que es un canal, enfocadísimo, a Tortugas Ninja, y también, me gusta mucho, porque habla de repente, de otros coleccionales, de repente, se les mete la loquera, y hablan de cosas de NECA, de cosas de terror, entonces me gusta mucho, Ninja House, todos estos canales, que les estoy mencionando, se los recomiendo, pero luego, me mencionan ustedes, algunas polémicas, que están sucediendo, en el medio del coleccionismo, y se los juro, es que yo no estoy tan metido, en grupos de coleccionismo, por lo mismo, porque no me considero, como tal, un coleccionista, ni me siento dueño, de la verdad, ni voy a andar diciendo, yo en grupos de Facebook, las cosas deben ser así, así, porque es meterse en grillas, no soy una persona, que esté muy atento, de las polémicas, que existen de coleccionismo, en México, porque la realidad, es que siento, que no deja nada, y si bien, si hablamos de polémicas, aquí en el canal, porque es indudable, que en algún punto, me tengo que enterar de algo, créanme que no, 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 no estoy, no, sé como de eventos, y aquí lo han visto, aquí hemos platicado, de las situaciones, que pasan con las empresas, que venden juguetes, la situación que pasa, con los eventos de coleccionables, la situación que está pasando, con el medio, con las tiendas, no, la quiebra masiva, que hubo ahora, con la pandemia, pero si ya hablamos, de personas en específico, no estoy tan metido, como para yo saberle, no, o a lo mejor, yo veo el canal, no más por ciertas cosas, y pues no, no soy tan, tampoco tan, no estoy tan, tan metido, con tantas cosas, de coleccionismo, y en ese sentido, es lo que dice, dice, me decían, el consejo, que el, el, este, comentario, que más me llamó la atención, es, es esta opinión, que me decía, tú estás, peldaños abajo, de un verdadero coleccionista, porque un verdadero coleccionista, solamente colecciona, no vende, no, entonces, fíjense, es, o sea, no me lo quedo, como un, como, como una agresión, o sea, me lo quedo, como algo muy interesante, porque muy a menudo, muchos canales de coleccionismo, han venido aquí, a entrevistarme, entonces, siempre me han, me han, me han, me han dicho muchas cosas, muy positivas, y siempre he tenido retroalimentación, muchas cosas muy positivas, tanto de coleccionistas, este, como de tiendas de coleccionables, que conozco, como de clientes, que también, este, me conocen, no, como de canales de YouTube, como ustedes, que me han hecho el favor, a todos los canales de YouTube, que han venido aquí, a hacerme entrevistas, desde, Alsa Air Toy Review, desde, Juegos Juguetes y Coleccionables, el stand del coleccionista, este, pues todos, todos los canales, que han venido aquí, que, y que han hecho un video, desde aquí, desde Comicueva, muchísimas gracias, por esos videos, muchísimas gracias, por todo, y pues la verdad, es eso, o sea, este, jamás he querido, este, asumir algo, que no soy, simplemente, soy una persona, muy entusiasta, en este medio, y pues es lo que les digo, ustedes, nunca se pongan un mote, nunca digan, nunca digan, soy gamer, nunca digan, soy otaku, nunca digan, soy esto, simplemente, ustedes son ustedes, y dejen que las demás personas, sean las que les digan, lo que son, yo, les puedo decir, que yo soy todo y nada, porque a mí me han dicho todo, ¿no? A mí me han dicho que soy, este, fanático de los cómics, me han dicho que soy rolero, me han dicho que soy jugador de PSG, me han dicho que soy gamer, me han dicho que soy otaku, me han dicho que soy coleccionista, ahora, hay gente de ustedes, que me dice que soy youtuber, y yo les digo, no, no, dije, tal vez, el mote que a lo mejor yo utilizaría, sería que soy una persona, que soy generador de contenido, ¿por qué? Porque hago publicaciones en Facebook, porque hago publicaciones en Marketplace, porque hago publicaciones aquí en YouTube, eso, ¿no? Pero, al final, ¿qué soy yo? Ustedes lo definen, y la verdad que me da mucho gusto, el hecho de tener tanta retroalimentación positiva, por parte de todos ustedes, pero, pues sí, sí, este, el hecho de que ya empiece a haber ciertos, este, comentarios, que a lo mejor, este, no ubicaban del todo el propósito de mi canal, creo que hizo, eh, que fuera posible hacer este video, para dejar, ahora sí, desde ahorita, en clara las cosas, para todas las personas que vengan, ¿qué es Comicueva? Pues Comicueva es básicamente, un showroom, vendo yo por internet, y tengo un showroom a donde cualquier persona puede venir, si así lo desea, y el canal de YouTube sirve básicamente para hacer una especie de catálogo gigante, en donde ustedes pueden ver todo lo que tengo, porque también muchas cosas que pasaban con los clientes que me decían, oye, mándame todas las fotos de cosas de Master of the Universe que tengas, mándame todas las cosas que tengas, no sé, de Megablogs, mándame todas las cosas que tengas de cómics de Spider-Man, y, y los entiendo, eh, tampoco voy a decirle, ah, no, no, entiendo que de repente hay tiendas de coleccionales, donde todos sus cómics de Spider-Man son 20 o 30, entonces, pues sí te pueden mandar fotos de los 30, así acomodarlos, pero aquí créeme que no tengo 30 cómics de Spider-Man, créeme que no tengo 30 figuras de Master of the Universe, entonces a veces cuando la gente me dice, mándame foto de todo, es imposible, no, es imposible, entonces muchas veces estos videos, sobre todo todos los videos en lotes de coleccionables, todos los videos que hago de reviews de figuras, me ayudan a que ustedes se den cuenta de que hay con disponibilidad, no, y cuando una figura no la hay con disponibilidad, pues luego, luego lo aviso, no, y eso ya les he dicho que no soy nada cerrado, hay gente que luego ve cosas de mi colección, me ha pasado un montón de veces, y me dicen, no seas malito, véndemelo por favor, y ya saben que yo no me cierro, mientras lleguemos a un acuerdo, todo se puede hacer, entonces de verdad, les agradezco a todos por todo este, por todo este apoyo, digamos que casi, casi podía decir que esto sea un especial de más de 4 mil suscriptores, porque la verdad es que seguimos, sigue adelante, sigue adelante el canal, de hecho ahorita ya somos más de 4 mil 100, muchísimas gracias por todo, muchas gracias, y seguramente verán muchos, pero muchos videos más de Comicueva, porque la idea es, compartirles mi día a día, es compartir el día a día de Comicueva, y que ustedes se sientan, aunque estén muy lejos, aunque estén lejos por cuestiones de trabajo, o estén lejos por cuestiones geográficas, yo los quiero hacer sentir, aquí, y quiero con estos temas que platicamos, que ustedes se sientan como que somos dos amigos, que estamos platicando de un tema, porque así empezó en parte, también en parte por eso empezó el canal, porque muchas veces venían los clientes, estábamos platicando, y a veces llegamos a conclusiones tan bonitas, hablamos de tantos temas, que de repente ellos me decían, qué lástima que esto no lo grabaste, porque hubiera estado genial, para un video tuyo de YouTube, o para un video de YouTube en general, entonces ahí se me ocurrió, de que cuando tuviera esta incertidumbre, con estas ganas, esta emoción por hablar de algún tema, pues lo hablara sin pelos en la lengua, y para eso sirviera este canal, pero bueno, seguimos en contacto, nos vemos en un próximo video, y por aquí andamos, yeah.